El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por su esposa Melania, su hija Ivanka y su hijo Barron, presenciaron el eclipse solar que recorrió de costa a costa el territorio estadounidense. Durante los minutos que duró el evento astronómico, el mandatario estadounidense y su esposa miraban con curiosidad al cielo en busca de observar el eclipse, mientras que decenas de personas en el patio de la Casa Blanca también presenciaron el fenómeno astronómico.